A ver Jairi, póngale Estoy cortado aquí, aquí Cacha, 70, estoy listo para la primera ronda Para la primera vuelta Vamos a ver si sale la primera, cruzando los dedos Ay Uy, se ve clarita tu pantalla Sale al toque, yo, al toque quiero mi dorada Vamos Por agua Vamos Vamos Son detalles, son detalles, si la primera siempre falla Ya, verdad Tranquilo, tranquilo, a las 50, vamos a la 20, más o menos Va a salir Tienen que salir, por lo menos en el pili Va a salir, weón Andai conmigo, weón Eso es problema, weón Ah, que te pasa, cuando andai conmigo siempre te sale, weón Ya, vamos Ahí no, salió ni una, weón Vamos Vamos, 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 vamos No Ya se puede ir, weón Vamos Vamos, conejita, por favor, conejita 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 Está dura, está dura Está dura Último que saliera un doble, morado Dele la coneja, weón Dele la coneja, weón Dele la coneja 40, ya Vamos, vamos Vamos a la mitad Aquí te va a salir, weón 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 Dele la coneja 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 Y soy el único que está tirando, dice salirme Toa A lo mejor donde estamos grabando, no te va a salir ni una, weón Ya, corten la grabación Ya, corten, corten Ya, 60 Las 60 Dale una Vamos No Ay, Dios mío A ver No, por qué ya está, weón Ay, madre 45 Malo Ya Deja de ver al micrófono, weón Se lo está comiendo Está haciendo un ASMR, weón No, oye el pidi Ay, Dios Ah, se va a salir, weón Se viene el primer pidi Ya me estoy remitiendo A esta altura yo ya tenía una Y ahora no me salió ninguna Tranquilo ¿Cómo, a mí, la primera no me salió ni una? Pues tiré 80 Hay una cuestión dorada acá Hay una cuestión dorada Ya, bueno Ahora sí Coneja Vamos Coneja Ahí Uy No tiene pinta de coneja Que corra solo, que corra solo Dos Ya se puso Ya se puso nerviosidad Tres Cuatro, weón Ya, pero quédate calla Va a salir al último, weón Te va a dar un ataque en infarto Cinco Están cinco Ah, ese se me voló Sale la coneja, por mano Seis, siete Coneja Ya, vamos Ah, te va a salir al último, weón Yo no voy a mirar a ustedes, me decían Yo no voy a cruzar Al último, weón No estoy mirando, weón Ya Vamos Buena Buena, bien Buena Buena Salió al pini Salió al pini Salió Qué bonita ¿Viste? Ahí la puedo ver al tiro A ver ¿Puedes volver a soñar? Puedes volver a soñar Puedes volver a soñar Ya, más aún no voy a ver Ya fui Chao ¿A dónde estás? ¿A quién sacaste? ¿A quién sacaste? Se va la... La Claudia La Claudia ¿Por qué Claudia? ¿Por qué voy a hacer tanquecito? Ah, vale No, pero quiero ver No, pero quiero ver Conequín, así, hermoso Con conejitos ¿A dónde pongo esta lección? Eri, como que te excitan los conejos a ti Te tengo agachado Sí, ahí Activas esto Te pasan cosas Oh, mamá Mira Mira, mira qué hermosura Mira 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 la conejita Espera, espera A ver Continuamos 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 ¿Ya soy nivel 85? Sí, mochoro Ah, yo soy... 84, man 83, no me acuerdo No necesito máximo potencial No pierdas el ritmo Dale, dale, dale No pierdas el ritmo Dale Dale Coneja Tienes tres, eh Tienes tres, eh ¿Tienes qué? Me faltan tres copias, pues, para hacer la C3 Ese es el objetivo Buena Un par Un par Un par Un par Un par de pimientas Sí Sí No hay más Voy a quedar Pato Voy a quedar Por un buen rato, weá Guac, guac, guac Voy a quedar Es que si me sale la mitad de esta cuestión Y después Pity Sería El más feliz del mundo Y pues te puede salir, weá Te puede Me ha pasado, por eso te digo Tengo 100 acá 60, fa Vamos No sé si llega a C3 Igual puede ser C2 al menos, sí O sea, C1 ya está C1 ya está Claro Aquí una más y ya tengo C1, ¿cierto? Sí Ahora sí sale aquí Y parece que viene Viene, viene Viene, viene Se sale aquí Viene, viene Viene, viene Viene una dorada, mira ahí viene Uhhh Brava Uhhh Ya Uno Voy a salir de la grabación Limpia Limpia tu computador Voy a salir de la grabación Jajaja 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 Déjame que no te limpia el computador Viene Limpialo tú Ay, chile Pero que por más Cuatro Cuatro ¿Qué sale aquí? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale aquí la cigua? Típico de Otaco, ¿no? Vamos Nooo Uhhh Eso lo sentí Por favor, señor, que le sale Conejita Conejita Venga, conejita 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 No quiero que mi amigo se haga un infarto No quiero que mi amigo se haga un infarto El premio extra se me sale de aquí, ¿sí o no? Si Si te sale de aquí, yo creo que ha sido un carrete, ¿no? Ahí Buenas 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 C2 C2 al toque C2 Listo C2 Todavía no llega al pití No llega al pití No llego al pití Más para tener la C3, ¿viste? Tiene la oportunidad o si no ya tiene hasta la 2.40 Ya Depende de los ingresos Bueno, aquí también no va a salir duraz Si yo lo sé, estoy seguro Tengo mucha suerte idea, me siento con mucha suerte Mira, mira, mira esto Uhhh, no te crees No mames Me decís que tengo suerte, mira este culo Otra conejita, otra conejita Venga, venga, venga Mira Nooooo ¿Le puede salir otro? Pero ya, esto es como un bono extra, bú Eso sí Adelantémoslo Eso sí, eso sí Y, va a estar como nada Pero, ¿por qué todo no sale ese? Y es como... NAAAAAAAAA Me hizo la ilusión Démosle Otro, 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 otro. Dale, dale Otra dorada, otra dorada Vamos, vamos, si te puedes desequivo, puedes desequivo ¿Te imaginais? No, moradita no No, moradita No, pero ya es demasiado, serían demasiado 3 dorados pues ¿Cuánto iba a ir? ¿60? 60 2 más 2 más 2 más, 2 más, 2 más, el dorado por favor Vamos, 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 vamos Te dije que si era todo para mí, si nadie me ha tirado Ya, vamos al Pity Ya, Pity Vamos, Pity Y me queda, no sé si llegaré a los 2.40 Depende de cómo te vaya aquí Igual ahorras, igual no gastes más O sea, si te sale Si me sale estoy al otro lado Estoy al otro lado Ya, ustedes me dicen por qué no voy a mirar esta No me gusta mirar porque Oh, el sonido, ¿qué salió? La barra, la barra Ah, ya, pero no es la barra No, dale nomás Yo no voy a jugar así solo Dale nomás Yo siento, escucho el ruido de usted y sus voces Está nervioso, Lenny, güey 5 Lenny está con el ojo cerrado, si le puede dar un infarto Si no sale aquí Sería muy mala suerte 7 7 8 Ahí viene, ahí viene Vamos conejita, ven a mí Vamos a mí Ya, es la última No, 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 no Vamos, conejita 9 No No Desgraciado Desgraciado Eso fue el corazón En el cocoró En el cocoró, güey, te calza para ver Me alcanza, a dos tiramos A dos tiramos A dos tiramos Ya, tiramos la nueva Dale Sí, está cerca A ver, sí A ver Tiremos la nueva Sí, sí, va a salir de nuevo Igual que yo, ¿te acordáis? En la segunda Ay, no Ya Ya que salgan dos tiramos Para que me den más Y ya está O de aquí La última La última Vamos 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 Por favor Vamos Por favor Vamos No Vamos Y este S triple Oh, triple Oh, bueno Triple, bueno La 809 Tengo 1000 Te faltan 500 No No Oh, capírame Vamos 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 Una más Una más meget Muy Hay una Hay una Tengo una oferta ahí de... ¿La de atresión? Sí, esa de atresión Esa la quiero Déjate ahí Ya, vamos por esto Ahí tengo 3 ¿Alcanzarás el 7 ahí? ¿Y sacaste lo del evento? Sí ¿Las 4 del evento de... De la fase 3? Sí, iba ahí Ya está Uh, justito Ya claro, esta es la última tira Y quiero un 0 Sal Sal Sal, por favor, sal Sal, dora, dora Sal, dora, dora Sal, no Ay, chaval Lo siento Su La triste vida Se acabó Se acabó el sueño Ah no, no, igual ¿Cuánto te falta para tener la...? 50 39 Sí 4 tiras más O sea, tendría que llegar al piti Ajá, correcto Para hacer la corta Y tendría... O sea, 4 Si es que esa cuándo No, porque llegaría ahí... Con 40 tiras llegáis a 70 Por más piti No, pero tendré ahí las... 120 ¿Qué te faltan de esa huevo? Ahí Si tenéis una copia te faltan... Claro, vamos a sacar otra copia Con 39 Con 39 Con esa huevo Y con 39 llegáis a 60... Y... Sí, pues Y ahí... Si voy a estar a 70 Mejor tiro al piti ¿Para qué lo voy a dejar ahí? ¿Para qué lo voy a dejar ahí? ¿Para qué lo voy a dejar ahí? ¿Para otro personaje, pues? No, démosle con eso Si estoy ahí... En la que nada Además... Yo quiero hasta aquí, pues Nos falta mucho para que salga... Oh, está bonito eso Yo quería hasta aquí Por eso la quería hacer 3 Sí El problema es juntar 40 tiros Ah, pero... Supongo que viene un evento... Nuevo Sí Para tirar el evento... Sí, sí Y en ese evento... Te dan por lo menos 10 Ah, tú tenías... Un piti, ¿viste? Tengo un piti Un piti Y si no logro sacar la otra... Compro las otras matrices nomás... Por corta Eso Voy a tirar hasta el piti la otra si es que puedo Si me sale el piti en C3... Compro las 4 matrices A ver... A ver... Démosle Vamos Una matricita... No es malo... O dos Aunque aquí... Hay probabilidad de que salgan solo las de... Las de estamina o también te puede salir de otro? De otro también De otro también Mancante que puede estar consiguiendo estas cuestiones Eso sí... Cuesta un huevo y... Yo creo que el pibito y yo tuvimos suerte que no salieran... Creo que el pibito... Tiene 3? Sí, tengo las 4 de... Tienes aquí Aquí Yo tuve 2 Pero fue cuea nomás Fue cuea Y aquí va el piti Aquí va el piti Ahí va el piti Te creo Va a caerte una lágrima Ya... ¡Uno! ¡No! Esos sonidos que hacen esta cuestión Dos... Un... Tres... Veo el dolor a través de la pantalla de la língua Tres... Cuatro... No... Vos empiezas a transportarte a mí para azotarte ¡Hala! Ándale Quiero... Probar el arma No, ni siquiera... Soy 85 5... Ya, pero voy para que probéis el arma Aquí viene No... La otra ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! Y ahora con esto ya tenían las... Las 2 Las 2 No sé si... Tienes que tirar una mano ¿Cuánto pide? ¿Pide 50 o 80? 80 80 Pero la puedo comprar con esta, ¿cachai? Si... Si no me sale el piti de la otra tirado Claro Pero tiré el resto igual, po Total ¿Cierto? Ajá Sí, porque yo creo que hasta... Y de igual manera ahora... Como en 7 días se reinicia la opción de la isla Sí, pero te da 4 todas las cabonas, po Pero son 4 más las que podés comprar ¡Están vendidos morados! Sí, no, si estas cuestiones son difíciles de que salgan Sí No, no has tenido nada Pero en C3 las cartas salen solas No, no tengo idea yo Si en C3 no tenis que hacer una combinación Por eso quería hacer tragos 7000 9000 8000 Más 13 11 22000 Lo que me estas preocupando es tu escudo No es el daño que te esta haciendo Viste como bajo el escudo, no? Si Si Apuros básicos Eh, después sin escudo Mira Ya 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 Pelea entonces entonces Abre una pelea Dale. 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 Estás poderoso. Tuviste el... ¿Cómo se llama? La primera tanda de la partida. Y después cuando ya te agarró. Te hizo pebre. Bueno gente. Como ahí pudieron ver. Trajimos lo que serían las tiraditas de Umi De un amigo, Eric Y bueno, a él sí le servía lo que sería el personaje Porque él es completamente físico Tiene todo el equipamiento prácticamente físico Y bueno, tiene al personaje de Link Que la tiene en C5 Tiene al personaje de Claudia Que la tenía seguro Que por ahora va a hacer el cambio De poner a Umi y sacar a lo que sería Claudia Pero cuando pongan a Claudia en el panel principal Va a sacar todas las copias de Claudia Y le quedaría a C6 Y bueno, en ese caso tendría que sacrificar a lo que sería Link Y quedarse con lo que sería Lira C3 Entonces le viene bastante bien este equipo para él Estuvimos viendo como pegaba el personaje Solamente con ataque básico te baja lo que sería el escudo Baja bastante, pega bastante Tiene esa mecánica de cargar el tema de las cartas Se cura también el personaje Está bastante, bastante bueno Y bueno, en el caso que si no sabían si tirar por él o no Yo les diría que Bueno, si tienen el equipo físico Vayan nomás por él, no se van a arrepentir Y en el caso de que no tengan equipo físico Y van a empezar con este personaje No se los recomiendo La verdad es que Si el personaje es bueno Pero necesitan lo que sería un balance Es lo que sería el equipo físico No pueden meterla entremedio Porque bueno, hay mejores personajes para meterla entremedio En este caso como sería Link Como sería Fiora Que son personajes que son como tipos como Link Y bueno, te van a servir más a lo que sería en cualquier equipo Este personaje si baja bastante lo que sería el escudo Y bueno, se puede tener como rompeescudos Pero Si no vas a ir por un equipo físico al futuro No se si te convendría tanto tenerlo Por lo que estuve conversando ahí con el compañero Quedo bastante contento con lo que es el personaje Va a trabajar hasta tratando de sacar lo que sería el C3 Juntando lo que serían los últimos núcleos Porque bueno Se quedó a Qué sé yo Cuarenta tiradas del C3 De sacarlo sí o sí Así que Y creo que la mecánica que tiene en el C3 Es que Prácticamente las cartas se van tirando solas Entonces está bastante bueno Sirve bastante lo que hiciera el C3 Bueno Eso sería lo que Nos trajimos en este video Juntosita Espero que les haya gustado Espero que les sirva Para ver si es que Van a tirar por ahí o no Y bueno Nos estaríamos viendo en un próximo video Hasta la próxima gente Adiós